Así es chavos, hoy tenemos al Geometry Dash World en vertical Yo sé que muchos de ustedes lo pedían para el canal porque se los puse por Twitter Aquí están viendo un pantallazo de que ustedes dijeron que sí querían ver más Geometry Dash vertical aquí en el canal Así que vamos a darle un poquillo al Geometry Dash World en vertical Oye que bonita playera, ¿hace cuándo no la utilizaba? ¡Luffe! ¡Qué tonto! ¡Hola a todos amigos! Bienvenidos nueve más al canal, bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash World En esta ocasión chavos vamos a jugarlo también en modo vertical como lo están viendo en este momento chavos Estamos en modo vertical, ya hice un overlay nuevo como los que se utilizan en Clash Royale Pero en esta ocasión para jugar obviamente al Geometry Dash World en este caso en vertical Va a ser una forma de jugar Geometry Dash de ahora en adelante, lo convertiremos en un tipo serie Aquí en el canal, muchas gracias en verdad con todos los likes que dieron en el video pasado Todos los comentarios positivos que dieron, todos los comentarios que hay en el video pasado son positivos Bueno hay como dos negativos pero los positivos son más Así que bueno chavos, intentaré subir esto más seguido, vale ya hicimos un overlay que está decente Y obviamente pues aquí tenemos al Geometry Dash World En esta ocasión nos vamos a pasar la primera isla que se llama Dashlands Y en el próximo video si veo que estés apoyado y quieren más de este Geometry Dash World en vertical Pues podemos jugar al Toxic Factory y ya después si sale alguna otra cosa del Geometry Dash World Que Droptop se digne a sacar algo pues lo probaremos también en modo vertical Pero en esta ocasión vamos a jugar a Dashlands en modo vertical Puede ser algo complicado, si de por si los niveles son fáciles, no creo que este video dure así dos horas Pero vamos a darle, vamos a darle al primer nivel que se llama Payload Payload, que aquí está Payload y vamos a ver que tal Se ve mejor eh, se ve mejor que en el Geometry normal No sé por qué, honestamente, o sea en el otro Geometry se ve como con líneas raras El Geometry normal, ¿sabes? No sé por qué, pero bueno, no pasa nada tampoco, no nos vamos aquí a saltar Tampoco pasa ni media, pero mira, que bonito se ve, honestamente no se ve tampoco tan mal así eh El primer nivel, bueno pasadito, o sea no está tan complicado tampoco Porque en el video pasado dije, ah es muy complicado, está complicado Y yo sí, tiene su complicación, pero tampoco tanto Vamos con el siguiente nivel, si no me parece que publicidad, me cago en la puta Bueno chavos, ya después de darle sus dineritos a RobTop con la publicidad como siempre Siempre va a haber publicidad en los juegos gratis de RobTop Vamos a darle al siguiente nivel que se llama Best Mode, ¿vale? Es que mira, hace mucho tiempo que no lo juego al Geometry as World Y pues obviamente son niveles que no me acuerdo los nombres para nada, ¿sabes? Este nivel es facilillo, me gustan más en verdad los niveles que hay en el Toxic Lab No sé, son como que mejores, considero yo que son un poquito mejores Ah, me cago en la puta No sé, los de la otra isla me gustan un poquito más Porque tienen como un poquillo más de decoración En verdad es muy difícil jugar así En el, en el, si tienes un, no sé Si es en tablet yo creo que es un poquito más fácil jugar así en vertical Pero si tienes un celular así un poquito más chiquito Se te va a complicar un poquillo, por si lo quieres llegar a jugar Ojitos chavos, también si llegamos a una buena cantidad de likes Les digo como es que juego al Geometry as en, así, ¿vale? En el próximo video del Geometry as en vertical Les muestro como, no me va a tomar nada Mostrarles como es que juego así Porque es súper fácil jugar al Geometry as así Buen nivel, buen nivel Muy cortito, pero bastante bueno Ahora vamos con la publicidad ¿Publicidad? Ay, no me dio publicidad Si ya ha tenido el chavos Machina, creo que este es el peor nivel Si, es el peor nivel que hizo Roptop Es como todo en blanco O sea, yo que, ¿para qué quiero un nivel todo en blanco? Y ahí se buguea, de repente se buguea esta cosa, ¿eh? Obviamente porque así no se debe de jugar al Geometry, ¿sabes? Es normal que se bugue el UFE Pues así no se debe de jugar Se juega en horizontal, no en vertical Pero bueno, es una forma interesante de jugarlo No lo sé Tiene un poquito más de complicación, ¿eh? Así que si alguien lo quiere llegar a probar de esta manera Pues adelante, porque no es tan fácil como parece, ojito, ¿eh? Bueno, aquí ya vamos por el medio Lo que he estado viendo es que la nave Y los diferentes vehículos tienen como una posición en la pantalla La nave es en la parte de en medio Y el cubo es en la parte de abajo No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta Pero es así, es un poquito extraño Pero es así Y bueno, aquí tenemos otro nivel más Este sí me va a dar publicidad No me dio publicidad ¡Wow! ¡Buenos chicos! Vamos con el siguiente nivel Que, ojito, casi terminamos La primera isla del Dashlands Es Cheers Cheers Voy a jugar con la mano izquierda Porque así no me tapo, ¿vale? Porque me estoy tapando mucho la pantalla Y ese no es el punto tampoco Para este video Ojito, ojito, ojito Aquí, perfecto Es que me voy a jugar así ¡Uy! Jugar así es un poquillo más complicado Es un poquillo más complicado ¡Ah, publicidad! La publicidad es, en verdad, impresionante En este tipo de juegos Pero no pasa nada El chiste es disfrutarlos Tampoco es como que te afecta tanto El ver publicidad, ¿no? De repente hay cosillas como interesantes Que puedes decir ¡Ah, mira! Esto no lo conocía Yo lo quiero comprar, ¿no? Pero bueno No pasa nada Estamos ahorita con el Geometry Hacen vertical Ojito, ojito, ojito Aquí Que no controlo mucho Con la mano izquierda Y puede... ¿Por qué se me puso en pausa? Y me choco ¡Ay, Dios! Bueno, chavos Es como les digo O sea Como así no se debe de jugar al Geometry Pues hay veces en las que se va a buggear O sea, es así esto Porque posiblemente El juego no está hecho Para jugarlo de este modo Y al jugarlo de este modo Pues se te puede llegar a buggear En muchas partes Y en muchos aspectos Por ejemplo ahí O sea ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe Bueno, tampoco pasa nada Intentemos pasar Intentemos pasar Estamos aquí para divertirnos Es una forma Que tenía ganas de traer Desde hace un rato Pero no sé por qué No sabía cómo hacerlo Me causaba como mucho conflicto Porque había muchos métodos ¿No? Había que lo buggearas Y que presionaras no sé cuántas veces El botón de Start O no sé qué tantas cosas Pero no Hay una forma mucho más fácil de hacerlo Que no es buggear tu celular Y meterle tanta cosa como puedas Un nivel más Gears Pasa esto Y ahora sí, chavos Vamos con el último nivel de Dashlands Es el nivel de Front Frontlines Si es que así se pronuncia La verdad es que no lo sé Pero vamos a darle No creo que esté tan complicado Así que Se parece mucho al Al de Challenge Que tenemos en la 2.1 No sé si alguno se Se llega a acordar de eso Podríamos probar también El de Challenge aquí En modo vertical Estaría bastante correcto Probar bastantes niveles De esta forma Un Demon ¿Te imaginas un Demon? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero obviamente Me voy a pasar un Demon Cuando vea unos likes Que... Que yo diga Ok, va a valer la pena Que... El probarlo, ¿vale? También si no estás suscrito al canal O si te suscribió YouTube De este canal Pues hazlo aquí en la parte de abajo Porque se vienen videos Bastante buenos Con este modo de juego Que en verdad Siento que me voy a dar Unas enojadas Increíbles ¡No, chicos! Aquí tenemos Dashlands Completamente pasado Del Geometry Dash World Ahora en modo vertical Que ojito El Geometry Dash World Se ve un poquito más bonito Que el Geometry Dash Normal En modo vertical Así que si alguien Quiere probar El Geometry Dash World Se ve un poquito mejor Hasta el momento Me ha gustado un poquito más Obviamente Siempre he dicho Que el Geometry Dash World Está hecho para la gente Que no sabe jugar muy bien Al Geometry Pero Oye Un poquito más largo Los niveles Tampoco hubiera estado Tan mal roto Pero bueno El siguiente El siguiente Vídeo Tal vez sea Del Doxic Factory Si lo quieren aquí en el canal Pues obviamente Un comentario Aquí en la parte de abajo Un like Se agradece un montón Y me meten una suscripción Y pues mira Un like también Porque hace mucho Muchísimo Pero mucho, mucho tiempo Que no me ponían esta playera Y esta playera Es de la suerte Siempre lo he dicho Siempre Pero bueno chavos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que me haya gustado Muchísimo Probando al Geometry Dash World En vertical Creo que está bastante correcto Tal vez el día No sé si mañana O pasado mañana Lo más seguro es que pasó mañana Vengamos con un video Bastante interesante Del Clash Royale Y pues ya veremos Si el día sábado O domingo También subimos otra cosa Del Geometry Dash Que tengo un montón de ideas Por hacer Tengo aquí una carpetita Llena de ideas Así que bueno Nos vemos en la próxima Espero que en verdad Te haya gustado muchísimo Si no estás suscrito Te recomiendo suscribirte Aquí en la parte de abajo Porque te va a encantar Un montón En verdad Ver todo lo que tenemos aquí No sé por qué me apareció eso No chavos Muchísimas gracias Por estar apoyando Al canal De esta forma Muchísimas gracias Por apoyar Los videos Del Geometry Dash World En vertical Sé que es como Una forma distinta De jugar al Geometry Tiene su complicación Y sus bugs Bastante interesantes Así que bueno Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Calabacín Despídete por favor Este muchacho Tengo que educarlo Tengo que educarlo Porque Es una grosería Que no conteste Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye papu Vámonos WOOOOO Subtítulos 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 Subtítulos